Hola y bienvenidos en La Turca, mientras el éxito Salper Endoymaz se está preparando para regresar con una nueva serie de televisión llamada Alicara. El nombre y la identidad de su socia en este nuevo proyecto fue motivo de curiosidad, pero ahora ya sabemos la respuesta y esta agradará a mucha gente. Según la periodista Birsen Altuntach, parece que la actriz Azalkaya, más conocida por su papel de feria, será la protagonista de esta nueva serie. Y bien aún no se ha determinado la fecha de estreno de la serie, se informa que ambos actores leyeron y les gustó el guión del proyecto. Recordemos que esta será la primera serie de televisión de Azalkaya desde 2021 cuando desempeñaba el papel principal en la serie Turca Misafir. Por su parte, el actor Alper Endoymaz interpretó el papel principal en la serie Ego, pero lamentablemente no atrajo a muchos espectadores y fue cancelada después de solo 3 episodios. Antes de irte, asegúrate de darnos un me gusta y dejar un comentario. Y aquí hay otros videos que te pueden interesar. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias!